Y este es el desafío fundamental, pero también el problema más importante para todos nosotros. La velocidad en la que avanza la tecnología es mucho mayor a nuestra capacidad de entender cómo esa tecnología puede solucionar problemas importantes, cómo modelos de negocio pueden quedar cambiados. Y es ese gap, es ese diferencial entre lo que la tecnología es capaz de hacer y nuestra forma de entender la solución de determinados problemas, el desafío fundamental y al mismo tiempo una oportunidad muy importante. Y es no solamente los que saben entender esto, no solamente consiguen crear empresas como Google, como Facebook, como Airbnb, como Apple, y hablaremos de todo ello en los próximos minutos, sino que además es el problema fundamental por el que grandes industrias como Gas Natural o grandes empresas como Banca Tradicional, BVA o el Santander, tienen dificultad de enfrentarse a ese cambio. Otro cambio fundamental de donde estamos es el advenimiento de las redes sociales. Y esto también lo viví muy de primera mano cuando estaba en Silicon Valley. En torno al año 2005-2006, Internet dejó de ser una Internet de vínculos, una Internet donde buscabas información y tú te relacionabas con esa Internet de forma anónima y de repente tu identidad digital pasó a ser relevante. Cada vez se incorporaban más datos de quién soy yo como persona a esa interacción que se daba en Internet. Pasaron a ponerse las personas primero, la identidad digital primero. Pasó de ser una Internet de vínculos, de información aséptica, a ser una Internet de personas, de relaciones personales, donde la identidad digital pasó a ser importante. Otro punto del momento donde estamos es precisamente el proceso de esa cantidad tan enorme de información. Cada dos días se produce tanta información como la que hizo el hombre desde el principio de los tiempos hasta el año 2003. Esto es otra forma de ver ese número 67 que os he dicho antes. La cantidad de información que se está almacenando hoy en día es ingente y es cuestión de tiempo que esa información sea estructurada, parametrizada, analizada, procesada y que se deduzcan conclusiones de ellas. Hoy por hoy tan solo el 1% de esa información digital se usa. El 34 se estructura, el 7 se analiza, pero solo el 1% de esa información es utilizada de alguna forma derivándose conclusiones y decisiones de esa información. Imaginaos la enorme oportunidad que existe para gente que estudia estadística o para gente que tiene interés por el data science de analizar todo esto. Internet desintermedia. No es cierto. Internet y la revolución digital no desintermedia. Internet y la revolución digital reintermedia. Se sigue haciendo lo mismo, pero de una forma radicalmente distinta. No desaparecen los agentes, sino que se reemplazan esos agentes. Y si tú no quieres ser reintermediado, que no desintermediado, no es un tema de cómo voy a sobrevivir yo para que sobreviva mi industria y mi modelo de negocio. No. Tu industria va a seguir existiendo. Pero si no espabilas, no la vas a hacer tú, sino que te lo va a hacer otro por ti. Es un proceso de reemplazo. El primero de ellos tiene que ver con la identificación del problema. Me preguntaban hace poco, poco antes de empezar esta charla, de qué es más importante, la idea o la ejecución. Yo creo que la ejecución es probablemente la parte más diferenciadora, pero la ejecución de la idea es crítica. Si vas a montar una empresa o si vas a solucionar un problema, elige un problema que afecta a cientos de millones de personas. Casi cuesta el mismo trabajo montar una empresa para un problema específico de nicho que montar una empresa que afecta a cientos de millones de personas. El segundo tiene mucho que ver con lo que os he venido contando a lo largo de esta presentación. Asegúrate de que entiendes lo tecnológicamente posible en la frontera de lo posible hoy y crea una ventaja competitiva. La tercera tiene que ver con el foco. Las empresas que he visto que tienen éxito quieren hacer una cosa bien y hasta que no hacen eso bien no se lanzan a lo siguiente. La cuarta tiene que ver con algo difícil de conseguir, pero relativamente fácil se hacen las otras tres bien, que es conseguir suficiente dinero como para poder tener tiempo para equivocarte. Y el último punto, desde estos comunes denominadores, tiene que ver con lo que yo llamo la ética del trabajo, que se la digo siempre a mis equipos, y es que cuando quieres montar una empresa huye del autotrabajo, lamentablemente no es una opción laboral, es un estilo de vida. Tienes que estar obsesionado, tienes que estar dedicado en cuerpo y alma a ella. Te va a suponer sacrificios muy importantes a muchos niveles y es necesario que además eso sea compartido por todos los que trabajan contigo. Gracias. Gracias. Gracias.